Futuro Sustentable Te acompañamos con la mirada puesta en el mañana Quedate con nosotros y entérate de la información más relevante de la actualidad El medio ambiente y el deporte Estás fresca, radiante, en todo expectante Tan bella, creciente, altiva, elegante Muy buenos días, muy buen mediodía en todo Buenos Aires Y agradecerle a Carlitos Clerici que nos dio el pase Que como todas las mañanas lo tenemos ante nosotros En el programa que viene delante del nuestro Y que siempre te acompaña con la buena música y la información Carlitos, fuerte abrazo y buena semana Que mañana descansa porque es feriado Así que mañana es un lunes especial, es un lunes raro Porque en la ciudad no se ve mucha gente Pero hay que trabajar Y lo que yo también vi es que es un lunes triste Diría en Buenos Aires Porque las noticias del comienzo de mes Porque también hay que decirlo Comienza este mes de abril Y comienza con el impacto de los aumentos La verdad que hablabas con la gente Hablaba ayer Y los aumentos de abril vuelven a pegar de lleno En el bolsillo de los consumidores Esos aumentos que no nos dejan en paz Porque las naftas iban a aumentar un 2,8% Pero después aumentan un 9,5% en Ryzen, Argentina Que es la licenciataria de la marca Shell Aumenta un 4,5% en YPF Así que el aumento de las naftas nos pega a todos ¿Por qué nos pega a todos? Porque siempre lo digo Cuando aumenta la nafta, aumenta la logística Y eso trae todo un tema de cambio de precios Alimentos, indumentaria Todo lleva a que esta inflación siga corriendo Sigue corriendo también porque Desde las empresas de combustibles Dicen que también esa diferencia Es por el aumento que tuvo la semana pasada el dólar Entonces uno se pregunta ¿Cuándo van a sostener el dólar? Están esperando que el campo liquide O están esperando que el 15 entre en las divisas del FMI Pero mientras tanto El que sigue aguantando es el consumidor y la gente Así que por eso decía que un lunes 1 de abril muy especial Porque la gente está triste La gente está cansada de que no le alcance Y el bolsillo de los consumidores cada vez más vacío Claudita, ¿tu bolsillo cómo anda? Mi bolsillo tiene varios agujeritos Pero, a ver, tenemos desde acá sobre todo La responsabilidad de decirle a la gente Que no hay que bajar los brazos Que hay que seguir adelante Cada uno con su ideología Y con su proyecto No abandonar el sendero Porque entonces ahí sí que vamos a desmadrarnos todos Esto de alguna manera Hoy lo charlábamos, ¿te acuerdas Pablo? Antes de empezar Que no lo vivimos por primera vez Ya pasó varias veces De manera tal de que alguna lección Tendremos que haber aprendido Bueno, espero que la lección La aprendan Quien comanda en los destinos del país Porque esta lección viene del año 60 Viene del año 80 Viene de los 90 Cuando uno empieza a hacer historia El otro día escuchaba a un colega En un canal de televisión En el 60 también teníamos disparada El dólar, inflación Entonces, es como que nunca terminamos A aprender de nuestros errores Desgraciadamente Eso es lo que nos queda a veces Acá tenemos a la más jovencita Sabrina Pero es lo que nos queda en la historia ¿Verdad no sabría? No aprendemos No, no aprendemos Y la verdad no encontramos el rumbo Es el rumbo que también A mí me inquieta más que nada El tema de la falta de opciones También Es como que también nos pasa eso No sé si no es tanto No aprendemos o nos resignamos Bueno, es buena tu mirada Porque justamente Los dos más jovencitos Estuvimos desayunando Antes de la previa Y estábamos hablando de eso Y tal vez no veíamos La falta de opciones Porque ¿Sabés qué? Lo que nosotros a veces vemos Que ya las opciones Siempre es lo mismo Es como que Aparece la opción Pero la opción esa Rápidamente Pasa a ser más de lo mismo Y eso me parece Que es un poco El cansancio de la gente También Acá te voy Yo en estas semanas Hice una encuesta telefónica De tendencia Porque la verdad Que me llamaba la atención Quería con poco Conocer Digamos Cuáles son las Nada Las figuras Que se están perfilando Esos llamados telefónicos A veces Que llegan a tu casa Y me llamó mucho La atención Una pregunta Que me hacían Me preguntaba ¿Cuál era para mí El peor gobierno De los últimos años? Si el de Macri O el de Cristina O sea La pregunta era Por el peor La pregunta ¿Cuáles fueron Los últimos años? O sea ¿Dónde ponemos Los últimos años? Las opciones eran Macri y Cristina Claro Macri y Cristina Kirchner Pero me llama la atención Que optemos por el peor Que la pregunta sea por la negativa Claro ¿Cuál es lo más malo? Ahí está justamente A veces Siempre se vota Por lo menos malo A veces Bueno Que justamente Es donde termina De caer siempre la gente Trata de En contra de O buscar El menos Cuando nosotros Éramos chicos Había una plataforma Política ¿Te acordás Ese librito Ese tipo Dosier Que te repartían Nunca más Leí uno Después de Alfonsín En adelante Yo iba a hacer Una pregunta Después que ahora La hago ¿Cuál es la plataforma Ambiental Del próximo gobierno? Creo que la última Que leí Habrá sido Hace 30 años Por eso No me pongan caras Pero bueno Tenemos que seguir Con este Inicio del programa Y después vamos A ir desandando Ciertos temas Te cuento que también Desde la cero hora De hoy Empezó a regir Una nueva tarifa De gas Estos cuadros Tarifarios Serán publicados En el boletín Oficial Así que También Implica ahí En esta suba La variación Del tipo De cambio Insisto con esto Porque Si bien Decimos que no tenemos Una economía Dolarizada A mí me parece Que sí Después Algún especialista Tendríamos que citar A la mesa Pero me parece Que todo va En función El dólar Y también Subió hoy El subte El valor Del pasaje Ya llega A los 19 pesos 7 pesos En el premetro Y en mayo El subte Llegará A los 21 pesos Y cuando hablamos De subir Y llegar A lo más alto Voy a cambiar Un poco La información Así nos ponemos Un poquito más contentos Yo no tanto Todos saben Que soy Independiente Pero bueno Hay que felicitar A Racing Club Que salió campeón Ayer logró Su noveno Título De campeón De liga En etapa De profesionalismo Así que Felicitaciones A los primos hermanos Felicitaciones Al Chacho Coudet Que es un merecido Técnico Y hay un par De jugadores También que Se lo merecían Como Lisandro López Civitanich Y otros Como Martín Saracho Así que Han ganado Su noveno Título Recordamos Que en el 2014 Habían logrado El título Por última vez Así que Se están acostumbrando Después de la sequía Se están acostumbrando Y los que Se repusieron También Y han Clasificado La hexagonal Son los Chicos Del sub 17 La selección Nacional Que había comenzado Con tropiezos Lo decíamos El lunes pasado En la semana Le ganó a Brasil 3 a 0 Clasificó Para el hexagonal Ahora Mañana Martes Juega Con Perú Y despidió Los brasileños Que los brasileños Se quedan Sin mundial Y lo peor Que el mundial Lo organizan En Brasil Así que A tristeza No tiene fin A tristeza No tiene fin Pero bueno Como dirían Papá los dejó afuera Te voy a tirar Unos datos Que vamos El lunes pasado La señora Villanueva Se hizo la rabona Pero estuvimos trabajando Mucho en datos Y la verdad Que hoy vamos a trabajar También en algunos datos Que quiero que los tomen En cuenta El 13% De la basura Que se genera En la ciudad De Buenos Aires Son plásticos Mirá como nota Villanueva Y hace los deberes Y apenas Se recicla Una cuarta Parte En Argentina Se reciclan 225 mil Toneladas De plástico Por año Lo que se traduce Al 24% Del material Disponible Es decir Que un solo cuarto Se recicla Y en el circuito Formal Porteño Por día Se reciclan 85 toneladas De PET Lo que significa 1870 toneladas Por mes Tenés esos datos Porque hoy vamos A hablar mucho De residuos Vamos a hablar Del tema plásticos Vamos a hablar También de energía Vamos a tener Un programa completito Pero queríamos Tener esos datos Para que empecemos A tomar dimensión Como lo hicimos La semana pasada Con el tema agua Perfecto Vamos a una pausa Y seguimos Con Futuro Sustentable En Acción Energy Ponemos lo mejor En todo lo que hacemos Por eso nos esforzamos Por mejorar Continuamente Nuestros procesos Para que sean seguros Respetuosos Con el ambiente Y contribuyan Al desarrollo sostenible De las comunidades En las que operamos Gestionamos De manera integrada Y creemos Que trabajando juntos Creamos valor compartido Acción Energy Nuestro compromiso Es poner lo mejor siempre Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más Porque en Coca-Cola Creemos que las comunidades Donde operamos Deben ser sustentables Creamos juntos Un modelo de negocios Que las fortalece Generando más de 200.000 empleos Desde pequeños productores Y procesadores agrícolas Hasta el almacén De tu barrio Coca-Cola Argentina Creamos juntos 2.508 barrenderos 3.177 choferes y recolectores 1.139 vehículos de higiene Y vos La ciudad no se limpia sola La mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires En Seamse Convertimos 6 de cada 10 kilos De basura que vos sacás En materiales reutilizables Para cuidar el planeta Y que vivas mejor en tu ciudad Ayudanos reduciendo Y separando tus residuos Entérate como En Facebook Barra Seamse Oficial Y en Twitter Arroba Seamse Oficial Tecnología y ecología Cerca tuyo Auspicia este espacio De conciencia social Prudential Protegemos el mundo Te cuidamos a vos Superintendencia de seguros De la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Referencia en la gestión optimizada del agua De la energía y los residuos Veolia está comprometida en la lucha Contra el cambio climático Veolia innova para desarrollar El acceso a los recursos Preservarlos y renovarlos En el agua, la energía y los materiales Provenientes de los residuos Recuperando y valorizando aquellos Que han perdido vida útil Veolia desarrolla soluciones a medida Para las ciudades y las industrias Y contribuye a producir nuevos recursos Para descubrir todas las soluciones Clima de Veolia Y nuestra oferta de servicios ambientales Visite www.veolia.com.ar La TAM Airlines Conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo Con más servicios Nuevas experiencias Más destinos Y con todo un nuevo mundo por delante La TAM y vos Juntos Más lejos Grupo Inducer Desde 1991 Ofrece la más alta calidad y eficiencia En monitoreos y estudios de laboratorio Para la industria www.inducer.com.ar Basoc Mega Matriz Legal Herramienta indispensable para certificación de normas ISO Calidad, medio ambiente, higiene y seguridad y salud ocupacional Gestione los responsables de cada área Controle el estatus de cumplimiento Basoc Mega Matriz Legal Permite múltiples filtros de búsqueda Avisos de vencimiento Incorporación de evidencias Y reportes estadísticos Basoc Mega Matriz Legal Más información www.pasoc.com.ar Macarena se reencuentra con su abuelo Después de mucho tiempo Y Santiago Va a cumplir su sueño de conocer Europa Estas son algunas de las historias Que vivimos todos los días En Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web O a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones toman vuelo Futuro Sustentable Web Toda la información online En www.futurosustentable.com.ar Gran alfombra roja Olvidar es divino Y fuerte la fuerza del destino Guarda floja Almos cardón Y eso que parece un corazón Parece que mi cámara lenta Ya perdió la cuenta Y no está contenta Mi muñeco voodoo Se perdió en la tormenta Con mil alfileres clavados En mi corazón en venta Que nadie viene a comprarlo Mi corazón en venta Dicen que se revienta Que versión violenta La que se cuenta por ahí La que se cuenta por ahí Se dice de mí que nunca vuelvo Y siempre me estoy yendo A ningún lugar Que tengo que dejar de navegar Ya me di cuenta Me lo dijo mi corazón en venta Feliz Navidad sangrienta Te desea mi corazón en venta Parece que mi cámara lenta Ya perdió la cuenta Ya perdió la cuenta Y no está contenta Mi muñeco voodoo Se perdió en la tormenta Con mil alfileres clavados En mi corazón en venta Que nadie viene a comprarlo Mi corazón en venta Dicen que se revienta Dicen que se revienta Que versión violenta La que se cuenta por ahí La que se cuenta por ahí Se dice de mí que nunca vuelvo Y siempre me estoy yendo A ningún lugar Que tengo que parar de navegar Ya me di cuenta Me lo dijo mi corazón en venta Feliz Navidad sangrienta Te desea mi corazón en venta Dicen que se revienta Mi corazón en venta 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 Estás escuchando a Pablo Gago en Futuro Sustentable Y seguimos en Futuro Sustentable 12.23 en Buenos Aires Y la verdad que una temperatura agradable 24 grados Igual te digo que agradable se puso la mesa Porque recién mientras estábamos en la pausa Se han sumado a esta querida mesa Dos amigos de la casa Uno es Ricardo Rolandi Representante de la Asociación para los Estudios de Residuos Sólidos Es decir, Lars Y Carlos Briones Gerente de Relaciones Institucionales de COPEC Que ellos son los que saben de la materia de residuos Y la materia de plásticos Pero bueno, nosotros tiramos unos números Y empezó, Claudia, la discusión Empezó el tole-tole y está bueno Está lindo, temprano en la mañana Se armó, como dicen, la mesa ¿Por qué? Porque primero Buenos días, Carlos Y buenos días, Ricardo Hola, buenos días La verdad que hablamos recién de lo que Argentina Lo que en la Ciudad de Buenos Aires Se genera de plásticos Lo que se recicla Y empezaron las discusiones Porque, a ver el número, Carlos Para ir entrando en calor Y entrando que la gente entienda ¿Cuánto realmente es lo que se genera De residuos plásticos en la ciudad? ¿Y qué porcentaje se recicla? Porque acá tiramos un 13% Y se recicla una cuarta parte ¿Está de acuerdo con ese número? Estoy de acuerdo en que se recicla la cuarta parte Con respecto al tema de Cuánto plástico genera la Ciudad de Buenos Aires La verdad lo desconozco Lo que sí sé es cuántas botellas plásticas de PET Se generan en la Ciudad de Buenos Aires Que son alrededor de 2.500 toneladas por mes Calculemos para que tengas una idea Se ponen en el mercado Alrededor de 200, 220.000 toneladas por año Eso significa que a 40 millones de argentinos Consumimos 5 kilos de botellas PET Por habitante por año Eso es promedio Por supuesto que después Según las condiciones Según el lugar Etcétera Va variando A la Ciudad de Buenos Aires Que tiene una cantidad de habitantes De 3 millones 3 millones y medio Llegan otro tanto Todos los días De lunes a viernes Eso significan Más o menos unos 6, 7 millones Que a 5 kilos A 5 kilos Por habitante por año Son unas 35.000 toneladas Si fueran 36 son 3.000 por mes Pero claro Los viernes y sábados No solo no vienen los 3 millones y pico A trabajar Sino que hay Algunos que También se van Por eso hablamos De una generación Por mes De alrededor De 2.500 toneladas Y lamentablemente Tenemos una Recolección Muy muy baja Justamente ahí tenía un dato Yo Y lo hablábamos recién en la previa La recolección que teníamos antes Era de un 30 a un 35% Si no me equivoco Y hoy estamos hablando Que bajó A un 20 y un 25 En momentos que Vamos teniendo más conciencia Y más necesidad ¿Por qué baja tanto ese número? Bien No hay No hay Una causa Son varias las cosas Que pensamos Que es lo que está ocurriendo En realidad Son Diversas cosas Una Es que hace No sé En el 2014 Teníamos una recolección Del 35 y 40% En el 2015 Baja el precio Del barril de petróleo Pensemos que un barril de petróleo Estaba en ciento y pico de dólares Cien dólares y monedas Y baja Llegó a estar en 25 dólares Eso hizo que Todos los plásticos Vírgenes Bajaran considerablemente De precio Al bajar considerablemente El precio del material virgen El material reciclado No puede estar Más caro que el virgen No entra en el mercado No entra en el mercado De hecho Hoy en día Es el mismo precio El virgen y el reciclado Y No todo el mundo usa Reciclado Aún al mismo precio Pero bueno Eso es otra cosa La cuestión es que Para poder vender Ese material reciclado Al mismo precio que el virgen Hubo que bajar El precio de la botella Que se le pagaba Al recuperador Cuando se baja el precio El recuperador El recuperador Opta Por No juntar más botellas Las botellas En general Siempre Cuestan mucho o poco Son un problema Porque tienen mucho volumen Y muy poco peso Con lo cual Los recuperadores Tratan en lo posible De No llenar su bolsón Con botellas Porque evidentemente Eso les va A complicar la vida Y Cuando van a vender Si bien Hoy en día El precio Es un precio Que volvió a ser Un muy buen precio Los recuperadores Siguen en la misma tónica De Recuperar muy poco Eso es lo que pasa Eso por un lado Y por otro lado Otro problema Es que Los galpones Los acopiadores Que cobran Una Plata de la industria Sumamente razonable No le trasladan A los recuperadores Esos valores Entonces Hoy en día Sigue La Inercia Del 2015 2016 De recolectar poco Entonces Hoy en día Volvió el precio A ser Razonable E interesante Pero No No se están Juntando botellas Yo mientras vos Hablabas Estaba pensando En voz alta Porque Cuando presentamos Los títulos De actualidad Hablamos de la suba De los combustibles ¿No? Y acá Necesitamos Que estén Arriba Para El crudo de petróleo Esté arriba Para que sea interesante O atractivo El precio del plástico ¿No? Pero también Me quedé pensando Algo Que decía Ricardo Hace mes Mes y medio Cuando nos visitó Hoy están En el mismo nivel De precios El reciclado Que el virgen Pero no hay Ninguna política Pública Que diga Muchachos Frenemos Con el tema Del virgen Dejemos de meter Plástico En el mercado Para poder Favorecer Primero Al reciclado Y después A esta problemática Que hoy tenemos Con el plástico Los microplásticos Yo pregunto En voz alta ¿No? Vos sos el que sabe Y me vas a contestar Pero ¿Me entendés Esa contradicción Que a veces tenemos? Porque Yo tomo Ricardo es un especialista Y sabe el tema Y tenía razón El otro día Cuando me dice Hay que dejar De introducir Plástico En el mercado No sé A qué porcentaje Pero me parece Que debe Acompañarse Una política Pública Para incentivar El reciclado Y incentivar También Estos valores Para que después No tengamos La problemática Ambiental Que tenemos En océanos O en alimentos Bueno Sí Lo que pasa Que es como Todas las cosas Cuando aparecen Los plásticos En nuestra vida Que no llevan Muchos años Los plásticos Se utilizaban En ciertos Elementos A través del tiempo Se fue generalizando Y hoy por hoy Tenemos plástico En todo Lo que nos rodea Desde la vestimenta Desde la vestimenta Porque el poliéster Es un plástico Desde la vestimenta Hasta El resto De nuestras De nuestra vida Está rodeada De la generación De plástico Los plásticos Son todos Reciclables Mientras No se Mezclen Los polímeros Entonces Si yo tengo Un plástico Puro Un polímero Puro No hay ningún problema En reciclarlo Eso es por un lado Eso es una certeza Salvo que es así El problema grave Es que No todos los plásticos Tienen una recolección fluida El problema que nosotros Tenemos Y que tiene El mundo El planeta Es que Gran parte De los plásticos No tienen El destino Que tiene que tener Hay Algunos que Si por supuesto Ya tienen Establecida Toda una corriente El caso De las botellas PET Hay Prácticamente En casi todos Los países del mundo Plantas Que hacen Bottle to bottle Es decir A partir de una botella Llegas a una botella nueva Eso pasa en nuestro país Y pasa en gran parte De los países Y los que no tienen planta Están construyendo O importan El material reciclado Eso es por Bueno Tiene mucho que ver Que el residuo De una botella Plástica Se ve mucho Dentro de nuestros residuos De lo que nosotros Generamos todos los días En cualquier bolsa De residuos Es una botella Plástica Entonces Dentro de todos Los plásticos Es el que más se ve Pero bueno Lamentablemente Hay otros plásticos Que no tienen Por una cuestión De recolección El reciclado Que corresponde Muchas plantas recicladoras Yo hablo de Argentina Muchas plantas recicladoras Lo que hacen Es post Industrial No post consumo Porque claro El post consumo Muchas veces Es muy poca cantidad Y al tener poca cantidad No es rentable Para las empresas recicladoras Digamos Acá Tendríamos que tener Una política pública De recolección De recolección De plástico De separación En origen Nosotros tenemos Que tener claro Que normalmente Todos los días Generamos residuos Cada uno de nosotros Genera residuos Es en forma automática Sin darnos cuenta Yo le dije a mis hijos Que los iba a inscribir En el registro De generadores Imaginate Para que vayan Tomando conciencia Bueno Pero es que La base de todo esto Tiene que ver con eso Nosotros somos Cada uno de nosotros Responsables De los residuos Que generamos Y el Estado Por supuesto Tiene que ponernos A nuestro alcance Las herramientas Para que nosotros Podamos hacer Con esos residuos De envases Lo que realmente Se necesita hacer Porque es Imposible De que yo quiera Separar Reciclar O lo que fuere Si no te acompaña Una política Si no te acompaña Una política Carlos vamos a ir A una pequeña pausa Quedate con nosotros Se queda Ricardo también Y vamos a continuar Con esto Porque vamos a hablar Un poco De lo que pasa A nivel país Y también Lo que está empezando A generar La Unión Europea Así que vamos A una pequeña pausa Y seguimos Con Futuro Sustentable Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Estás escuchando Futuro Sustentable Y seguimos en esta mesa Y la verdad que La mesa se pone divertida Y como quien dice Parece una mesa Vistetana de los domingos Que la discusión Va subiendo de tono Claudita Vos tenías una pregunta Ahí para Carlos Y lo vamos a introducir También a Ricardo ¿Qué? Sí La verdad que Muy interesantes Los guarismos Que Carlos recién Nos mencionaba Y nos interesa También ver Qué es lo que está pasando En otras partes del mundo No para copiarlos No para que estos sean Las matrices De nuestro propio Diseño de políticas Pero sí una tendencia Que evidentemente Los países más poderosos Más desarrollados Que tienen Compromisos incluso Más sólidos Que los nuestros Están marcando Que es como el caso De la Unión Europea Que ha previsto Prohibir el uso De plásticos Denominados de un solo uso De acá al 2021 Se han puesto un plazo A mi criterio A mi criterio bastante exiguo De acá al 2021 Prácticamente es nada Pero esta prohibición Va a abarcar A todos aquellos utensilios Que son denominados Comúnmente Como de un solo uso En donde están Los sorbetes Los cubiertos plásticos Los revolvedores de café Los vasitos térmicos A los que están mirando Por YouTube No se pierdan las caras Porque me encanta La cara de Rolandi Ahí se puso el costado Briones le pasó El micrófono Dijo Acá te paso la posta Pablito te voy a dar Otra Para cerrar el comentario Un tema que Filmales entonces la cara Porque La problemática En la cual radica La toma de decisión De la Unión Europea En este tema Es Despertada Por una alerta Que es Todos conocidos Que tiene que ver Con la contaminación De los océanos En materia de El plástico Justamente Que después Bueno Con el tema del agua Se relaciona mucho Y yo sé que vos tenés previsto Para el día de hoy Y llegan a los alimentos también Pero el tema es que Rolandi va a salir al cruce Y vamos a empezar a discutir ¿Está bien lo que está planteando Europa? Por una parte Yo te voy a decir Que creo que sí Pero ¿Está bien del todo Lo que se plantea en Europa En esta problemática Residuos plásticos? Bueno A ver Me gustaría empezar diciendo Que hoy Pegarle al plástico A Obriones Garpa Como dirían los chicos En el barrio A ver Yo no le quiero pegar Yo lo que quiero es que Tratemos todo Con política pública Estamos todos plastificados Está claro de que En la mano estamos teniendo plástico En este momento Está claro de que Es un tema A mí me cuesta salir A comparar la cosa Con la Unión Europea Porque ellos hicieron Algunas cosas Que nosotros no estamos haciendo O sea Hay que no ser hipócrita En esto Y en realidad Que haya Residuos plásticos De un solo uso De varios usos En los mares O en los ríos Es por la deficiente Política Argentina En materia de recolección Separación Digo Hay cosas que hicieron Los países desarrollados Que nosotros todavía Estábamos a años luz De eso Tienen ley de envase Hay una política Dirigida A que La recolección Se haga como se debe La separación En origen Entonces digo Guarda con saltar esto Y ayer miraba Algunos dirigentes Nuestros Diciendo Rajándose las vestiduras Por el excesivo plástico Que se encuentra En general Y ahí La respuesta Que hagamos Desde el sector residuos Es que Hay unos cuantos Basurales a cielo abierto Hay unos cuantos Basurales sobre ríos En donde Los municipios Aguas arriba Arrojan sus residuos Para que terminen Aguas abajo Y para que terminen En general En la boca del río De la plata Y después de eso En el océano Basta solo Mirar la cuenca Matanza-Rachuelo Con la cantidad De municipios Que desemboque Arrojan ahí Entonces digo Primero ordenar eso Me parece que Esto es como plantear Cuando discutíamos Incluso participábamos Con Carlos En algunas comisiones Discutíamos la incineración Como salida Al momento actual Y decíamos No, hagamos algunas cosas En función del reciclado Para después discutir Las tecnologías avanzadas Me parece que primero Hay que discutir esto Algunas cosas Para que los ríos Los principales cuencas Que desembocan el océano No terminen siendo Depositarios De residuos Mal recogidos Mal dispuestos Y por lo tanto Mal tratados Y la segunda cuestión Que estoy de acuerdo Con lo que planteaba Recién Es que hay que Sí terminar con los plásticos De un solo uso Eso sí Me parece Estoy de acuerdo Pero no vaya a ser Digo Que esto genere Que esa sea la solución Porque la solución No está ahí Capaz que hay una solución Intermedia Capaz que tenemos Que ir a un medio Al principio Porque A ver Yo entiendo tu postura Ricardo Y me parece muy lógica Pero cuando Llego a la realidad Recién lo discutíamos También Estábamos hablando Un poco De la elección De las nuevas autoridades De los nuevos gobiernos No hay plataformas ambientales No hay plataformas Políticas Digamos No hay plataformas Ambientales Entonces en esta Realidad Estamos sumergidos En que no tenemos Política pública Y tal vez Quería preguntarle a Carlos Desde su lugar De industria Si a veces La industria Es invitada Para poder generar Nueva legislación Nueva reglamentación Porque lo que estamos Llegando al punto Es que tal vez No tengamos Las herramientas En la ciudad O a nivel argentina Pero tampoco Invitan a los actores A los que están Todo el día Porque la verdad Si te traje a la mesa Carlos Es porque Debes ser la persona Que más manejo Tiene el tema Plásticos en la Argentina Entonces Si yo te tengo En esta mesa Yo gobierno ¿No te invitaría A charlar O a discutir Cómo voy a hacer Una política pública Cómo puedo solucionar Una temática ¿Pasa esto, Carlos? Bueno, sí No, empecemos por acá Yo conocimiento tengo De la parte que me De la industria De la parte de la industria De las botellas Plásticas de PET Es decir No manejo Los plásticos en general Si bien son todos Polímeros Desde el punto de vista Práctico Es un plástico Y otro Es exactamente lo mismo La única diferencia Que tienen distintos destinos Distintos usos Pero es más o menos Lo mismo Con lo cual Yo lo que sí puedo Tengo cierta autoridad Para hablar Es sobre El tema De las botellas PET Que bueno Vuelvo a repetir Como dije antes Es uno de los Problemas más graves Que tienen Los residuos Por el volumen Que tienen Y por la cantidad Vos pensá Que se ponen En el mercado Alrededor de 12 millones De botellas Diariamente En la Argentina Eso es un número Si te pones a Y que la industria Lo sabe Y es muy consciente De eso Lo que pasa es que Después las autoridades Lamentablemente No llegan a tener El conocimiento Para decir Cuando tienen que Legislar Cuando tienen que Proceder A políticas públicas Casualmente Sobre este tema No tienen los conocimientos Que corresponden Sobre todo Cuando hablamos De autoridades Del interior Que están muy alejados De este tema Que están muy acostumbrados A tirar sus residuos En basurales Y una vez por semana A prenderle fuego Para decir Eso es una técnica común Que se hace hoy en día Pensemos que De los 2.000 y pico De municipios Que tenemos en la Argentina 2.300 2.400 Más de 2.000 Tienen basurales Ha sido abierto Cuando en realidad Debiera estar todo Con un relleno sanitario Pero bueno Es lo que hay Y lamentablemente No tenemos Una Este Una política Pública Pública Que lo Que bueno Con la cual Podamos trabajar Y Bueno Eso De alguna manera Nos condiciona Nosotros en este momento Por ejemplo Para que tengas una idea Estamos trabajando Desde hace ya algún Dos o tres años Al 70% De nuestra capacidad Instalada Nosotros No tenemos Las botellas Suficientes No nos llegan Las botellas Suficientes ¿Y por qué Carlos? Porque los Recuperadores No No recolectan ¿No les rinde hoy? Sí Les debería rendir Les debería rendir Con lo que nosotros Pagamos El problema Que a ellos No les llega No llega el producto No les llega el valor Si yo a vos Te doy X pesos Salís Bajás de la radio Y te vas a buscar Botellas Por cualquier lado Si A vos te llega Menos plata No buscas Botellas Por cualquier lado Eso es un poco Lo que pasa Y Impactó también Hoy la economía En el sector De los Recuperadores También hay que pensar De que en el mundo Los recuperadores Que hay muchos En muchos países Tenemos Perú Tenemos Ecuador Tenemos México Colombia Hay un montón de países Que tienen recuperadores Y utilizan Esa gente Para recolectar Sus residuos O gran parte De sus residuos Reciclables No todo Es como en Europa Automático Y con Depósito de devolución Y retorno Que es Otra de las Formas Pero La Argentina El recuperador Tiene No todos Pero tienen Una base De Social Un monotributo social Que eso hace que Si bien No les sirve Para su sustento Porque no les sirve También es cierto De que eso De alguna manera Hace Que ese señor Comienza el mes Con una base Muy pequeña Pero con una base Con lo cual Después empieza a elegir Que recolectar Porque la verdad Es que eligen Que recolectar No recolectan Todo Si yo tengo Tiene que seleccionar Lo que le sirve Lo que le queda A mejor valor Y que le pueda rendir Económicamente Entonces Lamentablemente En el tema Plástico No tenemos Esa posibilidad De hacerle llegar A ellos Y lo otro Que es fundamental En el caso nuestro Nosotros Trabajamos Total y absolutamente Formales Y el sector Es sumamente informal Y no tenemos Posibilidades De acceder A todas las botellas Que nosotros Necesitamos Porque el mercado Es informal Y bueno Entonces Ese es otro De los problemas Que tenemos Ese es uno De los grandes problemas Es un problema De política De Estado Y es un problema De política de Estado Que lo hablábamos Con Claudia En la preproducción Hoy Carlos La verdad Me quedaría hablando Todo el día Se nos pasó Esta media hora Volando Así que te agradezco La visita Agradezco a Ricardo También por la compañía Y vamos a una pequeña pausa Y seguimos con este futuro sustentable En Acción Energy Ponemos lo mejor En todo lo que hacemos Por eso nos esforzamos Por mejorar continuamente Nuestros procesos Para que sean seguros Respetuosos con el ambiente Y contribuyan Al desarrollo sostenible De las comunidades En las que operamos Gestionamos De manera integrada Y creemos Que trabajando juntos Creamos valor compartido Acción Energy Nuestro compromiso Es poner lo mejor siempre Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más Porque en Coca-Cola Creemos que las comunidades Donde operamos Deben ser sustentables Creamos juntos Un modelo de negocios Que las fortalece Generando más de 200.000 empleos Desde pequeños productores Y procesadores agrícolas Hasta el almacén De tu barrio Coca-Cola Argentina Creamos juntos Cuando no tiramos La basura en la calle Cuando levantamos La caca De nuestras mascotas Cuando dejamos Las bolsas Dentro del contenedor Estamos haciendo Una ciudad Más limpia La ciudad No se limpia sola La mantenemos limpia Entre todos Buenos Aires ciudad Vamos Buenos Aires En Seamse Convertimos 6 de cada 10 kilos De basura Que vos sacas En materiales Reutilizables Para cuidar el planeta Y que vivas mejor En tu ciudad Ayudanos reduciendo Y separando tus residuos Entérate como En Facebook Barra Seamse Oficial Y en Twitter Arroba Seamse Oficial Tecnología y ecología Cerca tuyo Auspicia este espacio De conciencia social Prudential Protegemos el mundo Te cuidamos a vos Superintendencia de seguros De la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Referencia en la gestión Optimizada del agua De la energía Y los residuos Veolia está comprometida En la lucha Contra el cambio climático Veolia innova Para desarrollar El acceso a los recursos Preservarlos Y renovarlos En el agua La energía Y los materiales Provenientes de los residuos Recuperando Y valorizando Aquellos Que han perdido Vida útil Veolia Desarrolla Soluciones a medida Para las ciudades Y las industrias Y contribuye A producir Nuevos recursos En la ciudad De Buenos Aires Veolia gestiona El servicio público De higiene urbana En la Comuna 1 A través de AESA Buenos Aires La TAM Airlines Conecta Argentina Y Latinoamérica Con el mundo Con más servicios Nuevas experiencias Más destinos Y con todo un nuevo mundo Por delante La TAM y vos Juntos Más lejos Grupo Inducer Desde 1991 Ofrece la más alta calidad Y eficiencia En monitoreos Y estudios de laboratorio Para la industria www.inducer.com.ar Basoc Mega Matriz Legal Herramienta indispensable Para certificación De normas ISO Calidad Medio ambiente Higiene y seguridad Y salud ocupacional Gestione los responsables De cada área Controle el estatus De cumplimiento Basoc Mega Matriz Legal Permite múltiples filtros De búsqueda Avisos de vencimiento Incorporación de evidencias Y reportes estadísticos Basoc Mega Matriz Legal Más información www.basoc.com.ar Macarena se reencuentra Con su abuelo Después de mucho tiempo Y Santiago Va a cumplir su sueño De conocer Europa Estas son algunas De las historias Que vivimos todos los días En Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web O a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones Toman vuelo Revista Futuro Sustentable El primer medio gráfico De sustentabilidad En la Argentina Suscribite En www.futurosustentable.com.ar www.futurosustentable.com.ar ¡Suscríbete al canal! 12.53 en Buenos Aires y vamos a dejar por un ratito de lado los residuos y vamos a hablar también de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Hace unos días empezaron a haber muchas noticias sobre el tema agua, veredas, lo que se consume para limpiar una vereda y lo que los encargados de edificios están derrochando en el tema agua. Te cuento que para limpiar una vereda se utilizan 475 litros de agua. Una barbaridad y la verdad que esto va a empezar a tener control, va a empezar a tener multas. Así que vamos a hablar con el jefe de Gabinete Porteño, Felipe Miguel. Buen día Felipe, Pablo Gago, Claudia Villanueva y Sabrina Ponte saludando. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que muy bien y empezando a trabajar estas noticias de actualidad donde en el mes del agua, porque el pasado mes de marzo fue el mes del agua, la gestión de la ciudad de Buenos Aires empieza a controlar. ¿Qué números de consumo ustedes veían a nivel ciudad para empezar a controlar seriamente el tema agua? A ver, lo que lanzamos el otro día fue una nueva prestación dentro de la aplicación BA147, que es la aplicación que usan los vecinos para conectarse y comunicarse con la ciudad, donde hay muchísimos trámites que se pueden llevar adelante, pero esta nueva prestación lo que permite es que cualquier vecino, cuando ve una situación de un uso inadecuado del agua, pueda reportarla. Y es facilísimo para hacer ese reporte. Cuando se hace ese reporte, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a través de la Agencia de Protección Ambiental, se contacta con ese frentista y le hace saber que se recibió ese reporte. Al tercer reporte que recibe el gobierno, entonces se le puede aplicar una sanción. Y me gustaría hacer énfasis en este aspecto, que no se aplica una sanción al primer reporte porque el objetivo que se percibe no es sancionar, sino justamente llamar la atención, concientizar al respecto y que todos hagamos un uso más responsable de los recursos naturales, en este caso del agua. Justamente ahí hablamos, concientizar a la población. Estábamos discutiendo en el panel anterior que a veces falta educación, falta conciencia por parte de la población. En este caso, ¿van a, desde la ciudad, van a hablar con los encargados de edificio? ¿Van a hacer alguna recomendación? Sobre todo en esta medida, porque lo que yo entiendo es que en este procedimiento, si el encargado del edificio tiene el dispositivo de corte, no va a ser sancionado, pero sí que se va a poder aplicar esta sanción o esta, digamos, esta recomendación, cuando no estén con la herramienta corte en el baldeado de veredas. A ver, es así, es una responsabilidad que es de todos. Acá hay una ley que está vigente desde el año 2011 y que especifica cómo tiene que hacerse la limpieza y el lavado de las veredas. Y da dos opciones. Se puede hacer con balde, lo cual garantiza un uso más racional, más adecuado del recurso, o también con manguera, pero en el caso de que sea con manguera, establece que tiene que hacerse con un dispositivo de corte. Ese dispositivo de corte no es más que una suerte de pistolita que cuando uno suelta, corta, y entonces evita que esté permanentemente derramando agua. Esta responsabilidad de proveer este dispositivo es de cada frentista, y en el caso de los edificios es del consorcio proveerle ese dispositivo también a los encargados. Por lo tanto, esto es una responsabilidad de todos. Hay mucha gente que hoy lo tiene, hay muchos consorcios que hoy lo tienen también, hay muchos encargados que hoy usan balde. Pero bueno, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para ir todos hacia el cumplimiento de esta norma, que es en beneficio de todos y en beneficio de un uso racional y responsable del agua. Yo recién decía lo que lo voy a decir en Criollo, y la verdad que el ejemplo es el clarito cuando vemos al portero del edificio o el encargado del edificio que está corriendo una colilla de cigarrillo con el chorrito de agua. Tenemos que evitar ese derroche. Y la verdad que está muy bien que esta aplicación, esta VA-147, que los vecinos puedan informar de esta notificación. Claudia tenía una consulta ahí. Sí, subsecretario, ¿qué tal? Claudia Villanueva lo saluda. Una consulta. Este mecanismo que es sumamente accesible porque todos tienen celular y la verdad que la gente cada día se familiariza más. Quizá hay un rango etario de gente que no haría denuncias a través de este manicanismo, pero bueno, lo podrá hacer de manera directa a través de alguna otra mesa de entrada. Pero la pregunta es, ¿esta denuncia es anónima? Sí, esta denuncia es anónima. De todas maneras, cuando se recibe un reporte, como dije, el Ministerio de Espacio Público y la Agencia de Protección Ambiental trabajan en hacer verificaciones de estas situaciones y las comunican también al frentista o al consorcio. No me imagino que sea muy anónima si viene de un teléfono celular en particular. No, porque es a través de una app. Es a través de la aplicación del VA-147, donde, a ver, para quienes no están tan familiarizados, de todas maneras, vale la pena decir que es muy fácil. Porque uno, con solo entrar a la app, en el lugar de búsqueda escribe agua y te dirige directamente a esta opción, que es la de uso individuo del agua, donde te permite hacer el reporte, donde queda el domicilio del lugar donde se genera esa situación. De todas maneras, para quien no tenga la app, también se puede hacer telefónicamente al 147, como mucha gente se comunica hoy telefónicamente, con el 147. Y de esa manera, también reportar una situación. Este es un mecanismo que lo hace muy, muy sencillo y que queda ya registrado, identificado el domicilio exacto. Yo como dato final, para terminar con el tema, hay un dato que los consorcios destinan 24 millones de litros de agua solo por día para realizar esta tarea. Así que me parece muy bien este control. Por otro lado, vamos a cambiar un poquito el tema y quiero hablar un poco de urbanización en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué se está transformando con estos 25 nuevos pasos bajo nivel y aperturas de calle en la ciudad? La verdad que hoy uno ve que avanza y que cambia un poco la fisonomía y el tránsito en la ciudad, ¿no? Sí, hay un objetivo muy claro de una Buenos Aires sin barreras. Y en eso venimos trabajando hace ya algunos años, fundamentalmente con los pasos bajo nivel que se fueron abriendo año tras año, pero que además ahora con tres obras fundamentales como son la del viaducto del Tren Mitre, del San Martín y también del Belgrano Sur, se le da un impulso más fuerte todavía. A los que no están muy en tema, aclaro que viaducto significa que el tren va elevado. El hecho de que el tren vaya elevado, como se están haciendo ahora en el Mitre, en el San Martín y también en el Belgrano Sur, permite varias mejoras. Por un lado, se eliminan las barreras existentes y por otro lado, se pueden abrir nuevos cruces donde hoy no hay barreras incluso. Entonces, estas aperturas o estos levantamientos de barreras lo que permiten es una mayor agilidad en el tránsito al movernos y en el fondo el beneficio más claro es que ganamos tiempo. Cuando hablamos de beneficios, ¿a cuántos vecinos benefician? ¿Ustedes han medido o han tenido una medición de cuántos vecinos son beneficiados hoy con estas medidas en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, en el caso, por ejemplo, son muchísimos. En el caso del Mitre, solamente en superficie beneficia más de 250.000 vecinos que circulan por esas zonas y que ganan tiempo. Ganan tiempo porque cada vez que te baja una barrera son minutos que se pierden y ahora vas a ganarlo para llegar más rápido donde estás yendo o para estar más tiempo con tus amigos o con tu familia o haciendo lo que cada uno de nosotros tenemos ganas de hacer. Pero además se gana en seguridad porque hoy cada accidente que se pueda producir en términos de una barrera por un ferrocarril suelen ser accidentes fatales y esto también agrega muchísimo en el plano de la seguridad. Pero además se beneficia a todos los que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires porque el tren también, al no tener que ir por las barreras en mayor velocidad es un beneficio muy muy importante para todos. Sí, la verdad que la circulación se hace más fluida. Vos decías 25, se van a estar eliminando 25 barreras entre los tres viaductos pero además se abren otras 16 cruces que hoy están cerrados porque están justamente, son esas calles que terminan contra los alambres que bordean a la línea del ferrocarril. Sí, seguramente se van a beneficiar y más fluidos. Usted habla de tiempo y la verdad que como jefe de gabinete porteño me parece que hay poco tiempo pero quería ir a la última pregunta y hablo un poco del escenario 2019 es un escenario político donde hoy el momento económico no es fácil pero, ¿cuáles son los argumentos para esgrimir si Rodríguez Larreta tiene que ser reelecto? Y si usted va a ser vicejefe de gabinete o va a buscar alguna opción más en el cambio este que va a ser de gobierno en este año. Nosotros estamos muy muy enfocados en el plan de gobierno que estamos llevando adelante. Pusimos en marcha un plan de gobierno muy muy ambicioso que lleva adelante una transformación muy grande y en muchos aspectos en educación con el plan de infraestructura que estamos llevando adelante abriendo 54 nuevas escuelas con el plan integral de educación digital donde los chicos desde sala de 5 años en adelante todos tienen educación digital con la secundaria del futuro donde estamos capacitando a los chicos que van a las escuelas públicas porteñas en el secundario con las capacidades y las habilidades que tienen que desarrollar para los desafíos del futuro que no son los desafíos que teníamos nosotros cuando éramos chicos. Lo mismo con la capacitación docente. En materia de salud una transformación muy importante donde lo que estamos hemos incorporado la historia clínica electrónica para que en cualquier centro de salud el médico que haga un diagnóstico a una persona cuente con toda su historia clínica. En cualquier centro de salud va a poder acceder a esa historia y hacer un mejor diagnóstico. También con las obras que se están haciendo en los hospitales el primer nivel de atención la transformación que se está haciendo en la policía desde que se hizo el traspaso de la policía federal con incorporación de tecnología en términos de videovigilancia hemos pasado de 2.000 cámaras a 10.000 cámaras. Estamos sacando cada vez más policías a la calle. Hoy tenemos 13.000 policías que están en la calle cerca de la gente viendo qué pasa en el barrio acompañando a la gente dándole tranquilidad y seguridad y en esto me quiero detener porque tenemos muy claro que falta que falta todavía seguir trabajando y seguir mejorando la seguridad pero ya estamos en el camino de esta transformación. Y lo mismo con todas las obras que veníamos hablando recién hablábamos de los viaductos pero tenemos el Paseo del Bajo que para quienes no lo tienen muy presente es una autopista que une la autopista Ilia con la autopista Buenos Aires-La Plata y que va a cambiarle la vida a todos los que atraviesan la ciudad de Buenos Aires de sur a norte. Tanto tránsito pesado que va a ir de manera soterrada va a poder hacer un trayecto que antes les llevaba más de una hora entre 7 y 8 minutos y además cambia toda la fisonomía del movimiento de la conexión entre Puerto Madero y el centro de la ciudad incorporando más de 10 hectáreas de espacio público y espacio verde. Esto es lo que nos desvela a nosotros y es lo que le estamos dedicando las 24 horas del día a trabajar. Felipe, ¿y le va a dar tranquilidad, seguridad a Horacio y lo va a acompañar desde la jefatura a gabinete o va a ejercer la vicejefatura? ¿Cuáles de esas opciones hoy se barajan o manejan? No, definitivamente yo voy a acompañar a Horacio desde donde él evalúe que es mejor pero yo estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo me gusta este trabajo creo que tenemos un potencial en la ciudad de Buenos Aires para seguir transformando de manera tal que todos los vecinos vivamos cada día mejor. Muchísimas gracias por su tiempo y será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes buen día. Hasta luego, buen día. Y era Felipe Miguel jefe de gabinete porteño que nos ponía un poco en tono primero el tema agua que es muy importante porque yo decía esos casi 25 millones de litros es una exageración que se utiliza por día para realizar una tarea como es la limpieza de veredas y por otro lado como veíamos como cambia la fisonomía de esta ciudad de Buenos Aires no solo en el tema de viaducto paso a nivel sino también en ese paseo del bajo yo reconozco que yo hoy por ejemplo tomo libertador y cruzo monroe en paz cosa que antes no hacía así que hay que empezar a encontrarle también la vuelta y así trabajando vamos a ir a una pequeña pausa así continuamos con este futuro sustentable desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante abril comienza con aumentos el gobierno nacional autorizó el aumento de la medicina prepaga en un 7,5% y se verán los segundos tramos de aumentos en el gas agua y subte este mes el subte costará 19 pesos y el perimetro 7 pesos y en mayo se irá a 21 pesos y 7,50 respectivamente según lo publicado en el boletín oficial con respecto a los combustibles en el mes de marzo aumentaron la nafta super comenzó a valer 40,43 pesos el litro la premium 47 pesos y el diesel 38 pesos según dicen fuentes allegadas al sector se aumentó muchísimo menos ya que el consumo de combustibles va en retracción con respecto al gas el cronograma de aumentos será el mes de abril un 10% el mes de mayo un 9% y el mes de junio un 8% solo falta que esto sea publicado en el boletín oficial para que se haga y se apliquen estos aumentos informó para Econoticias Luciana Jordana Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia disfruta descuentos en espectáculos restaurantes supermercados turismo y mucho más conocelos en BancoProvincia.com.ar la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com porque necesitábamos poder tener nuestra propia energía estamos transformando el viento de nuestro país en electricidad por eso estamos haciendo 68 parques eólicos en Chubut Santa Cruz Río Negro Córdoba Buenos Aires La Pampa Mendoza La Rioja y Neuquén que van a generar la energía que tanto necesitamos juntos estamos cambiando en serio sigamos haciendo lo que hay que hacer Presidencia de la Nación podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 conéctate con nosotros facebook.com barra Ecomedios mil dos 20 lo que pasó en el fin de semana lo que tenés que saber para la semana actualidad medio ambiente deportes y más con la voz de Pablo Gago todos los lunes a las 12 1310 en Buenos Aires seguimos con una temperatura de 24 grados y vamos a entrar un poco en el sector energético vamos a hablar hoy de energías renovables pero también vamos a entrar en una linda discusión porque el sector energético hoy debate si está bien o no está mal que pongamos como quien dice y lo voy a decir bien en argento como me gusta a mí todos los huevos en una misma canasta exacto exacto usted no se va a animar lo dije yo es un sí, no, está muy bien está muy bien ese es el debate digamos que se abrió a partir de un informe un anuario de hidrocarburos que publicó recientemente el Instituto Argentino de Energía de General Mosconi donde hace hincapié en esto discute sobre si está bueno o no poner todos los huevos en vaca muerta sería la canasta la gran canasta hoy de los hidrocarburos en Argentina y pero todavía se discute si esa gran canasta se llama vaca muerta yo tengo esa pregunta vos sos la especialista yo yo escucho por ahí vaca muerta hoy está explicando un poco el crecimiento de la producción de hidrocarburos en el país pero vos sabés que esta producción petrolera argentina actual es apenas igual a la del 91 que todas las cuencas petroleras de la Argentina hoy están en declinación para para porque se me vino a la cabeza nuestro hashtag el no me jodas el día no me jodas para 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 a ver vamos despacito y repetilo suavemente la producción actual es la misma que en el año 1991 es apenas apenas igual a ese año apenas igual me están diciendo otro de los datos es que bueno menor o mayor no yo no le quise preguntar para donde se debía pero la verdad que cuando hablamos de vaca muerte que todo el mundo te dice estamos pa pa produciendo estamos mejorando y vos como especialista venís y me decís estamos apenas igual que en el 91 yo tiré no me jodas es un dato que se desprende de este anuario que publicó recientemente el instituto argentino de energía y que te parece si hablamos con jorge la peña que lo tenemos en línea que es el presidente del instituto buen día jorge pablo gago sabrina pon y claudia villanueva los saludan buen día un gusto estar con ustedes la verdad un gusto es nuestro y yo voy a tirar la misma pregunta que le hice a sabrina y que estábamos hablando ¿podemos poner todos los huevos en la misma canasta hoy y esa canasta llamada vaca muerta? bueno yo creo que no que no es un enfoque correcto desde el punto de vista energético y de ningún punto de vista digamos cifrar todo el éxito de de la recuperación o toda la recuperación de la Argentina en el éxito de un digamos de la explotación en todo caso de un yacimiento como vaca muerta ¿no? me parece que Argentina es un país complejo es un país grande extenso de geografía muy variada y pensar que solo salimos por vaca muerta me parece un enfoque muy limitado parecido a aquello de la Argentina se salva con una buena cosecha ¿no? entonces creo que no es bueno el enfoque así general ¿no? ¿qué es lo que está pasando en el resto de las cuencas hoy en el país? bueno ahí ustedes han tenido acceso al anuario digamos de hidrocarburos que produce el Instituto de la Argentina de la Energía y nosotros hemos hecho cuando hicimos un anuario bueno cuál fue la producción del último año en este caso 2018 con los datos oficiales es decir no son datos de ninguna manera inciertos si no son datos oficiales pero la ya vemos la particularidad es que hemos insertado esa producción en una serie de 10 años de forma tal de que quien lea la documentación pueda tener una visión más de una película que de una foto ¿no es cierto? y en este aspecto ¿qué se puede ver? que la producción de vaca muerta en el caso del petróleo es apenas el 10 12% de la producción total y digamos hay un 88% que viene de los otros yacimientos o los yacimientos convencionales que son los yacimientos de las cuencas históricas como Rivadavia Salta en fin Mendoza y la cuenca austral y bueno eso está en declinación entonces eso da que cuando uno digamos analiza vaca muerta en el total de la producción ve que tiene un crecimiento importante pero que es el 12% y el 88% declina y en este sentido bueno la recuperación argentina no es tal como si solo habláramos de ese 12% y eso es lo que hay que tener en cuenta no se conocen por el momento digamos que vaya a ver que se estén apuntando nuevas inversiones para otras cuencas que no sea vaca muerta bueno evidentemente es como si al carecer de una política petrolera de fondo y de largo plazo es como si se hubieran abandonado las otras cuencas convencionales no haya prospectos exploratorios no haya inversiones significativas en explorar y entonces en la medida que esto no ocurre no se descubren nuevos yacimientos no se descubren nuevas cuencas y entonces fatalmente lo que es lo convencional tiene una producción declinante cada vez más costosa cada vez hay que perforar más para sacar una cantidad que en definitiva es menor o sea porque los rendimientos son menores y este es el gran problema digamos que que configura el sector digamos de hidrocarburos entonces hablar solo de una de vaca muerta me parece que insisto es una visión muy parcial y le puede dar al neófito la idea de que estamos ante un digamos ante algo extraordinario que nos va a sacar del pozo y bueno diría en todo caso puede ser que contribuya a sacarnos del pozo pero no creo que haya que verlo como el gran motor de la salida de la Argentina por lo menos con lo que conocemos hasta ahora ¿no es cierto? Claro y en el caso del gas ¿es distinta la situación? No en el caso del gas es más complicado porque en el caso del petróleo la producción bueno se maneja con los estándares de costos o de precios mejor dicho del mercado internacional y hasta ahora la producción petrolera de vaca muerta de ese 12% aumenta aumenta en forma satisfactoria aunque apenas alcanza a compensar la declinación del resto digamos pero es una producción que en última instancia se banca sola por decirlo así en cambio en el caso del gas estamos ante una producción gasífera que está en aumento también en el caso de vaca muerta y se da el mismo fenómeno que con el petróleo pero ahí es fuertemente subsidiada por el Estado y en este sentido si nosotros estamos con un Estado que justamente está en déficit y que tiene compromisos externos en este caso con el Fondo Monetario Internacional de reducir ese déficit hay una situación incierta respecto a hasta en qué medida se puede pensar en ese milagro de vaca muerta si ese milagro está dependiendo del subsidio del tesoro y el tesoro está exhausto así que bueno este es un poco complica un poco más el problema en el caso del gas que del petróleo bueno Jorge para cerrar en términos estratégicos ¿qué deuda tiene la Argentina o qué deberíamos hacer como país para revertir digamos esta tendencia que ya viene no sé cuánto 30, 20 años bueno la producción petrolera venía cayendo desde el año 98 hasta el 2018 o hasta el 2017 inclusive el 2018 apenas ha logrado una pequeña reversión respecto al año anterior entonces son 20 años de caída en concreto y esta es la mayor caída productiva de toda la historia energética argentina que se inicia en el año 2007 con el descubrimiento perdón 1907 con el descubrimiento del petróleo en Comodo Rivadavia entonces bueno venimos de un récord un récord importante malísimo ¿qué es lo que hay que hacer? bueno tener una estrategia de largo plazo tener una estrategia energética tener una planificación energética y ambas cosas no existen en la Argentina se nota o estamos pagando en alguna medida el precio de haber eliminado la columna vertebral del sistema energético argentino que era precisamente la empresa YPF entonces una mala privatización de YPF en los 90 genera no todos pero si gran parte de los problemas que hoy estamos viviendo decimos bueno carecemos de una estrategia pero hemos matado a la institución que generaba la estrategia sobre la cual la Argentina se desarrolló durante más de un siglo entonces bueno eso es lo que hay que tratar de reponer bueno este gobierno está terminando el gobierno que surge en el 2019 sea este o sea este que sea reelecto u otro tiene que generar una idea digamos de que es importante mirar la cosa a largo plazo y tener una estrategia tener consensos para aplicar esa estrategia y saber cómo aplicarla en definitiva jorge jorge muchísimas gracias por su tiempo y será hasta la próxima muchas gracias jorge y era jorge la peña director del instituto presidente del instituto general mosconi ex secretario de energía que la verdad nos contaba cómo es la realidad energética y cuál es su mirada de la actualidad y lo que argentina tiene y también se debe como materia es interesante el tema de los porcentajes que el 12% de la producción actual es solo vaca muerta y que el 88% esté digamos en esta situación por eso hay que mirar bien y hay que empezar a analizar cuáles son las propuestas que vienen las propuestas que vienen y justamente hoy es un reclamo queremos propuestas vamos a una pequeña pausa y seguimos con este futuro sustentable en Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos creamos valor compartido Acción Energy nuestro compromiso es poner lo mejor siempre cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 lotería de la provincia de Buenos Aires Buenos Aires provincia entre todos podemos más porque en Coca-Cola creemos que las comunidades donde operamos deben ser sustentables creamos juntos un modelo de negocios que las fortalece generando más de 200.000 empleos desde pequeños productores y procesadores agrícolas hasta el almacén de tu barrio Coca-Cola Argentina creamos juntos 2.508 barrenderos 3.177 choferes y recolectores 1.139 vehículos de higiene y vos la ciudad no se limpia sola la mantenemos limpia entre todos Buenos Aires ciudad vamos Buenos Aires en SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacas en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad ayudanos reduciendo y separando tus residuos enterate como en facebook barra SEAMSEOFICIAL y en twitter arroba SEAMSEOFICIAL tecnología y ecología cerca tuyo auspicia este espacio para desarrollar el acceso a los recursos preservarlos y renovarlos en el agua la energía y los materiales provenientes de los residuos recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos para descubrir para descubrir todas las soluciones clima de Veolia y nuestra oferta de servicios ambientales visite www.veolia.com.ar Latam Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo con más servicios nuevas experiencias más destinos y con todo un nuevo mundo por delante Latam y vos juntos más lejos Grupo Inducer desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria www.inducer.com.ar Basoc Mega Matriz Legal herramienta indispensable para certificación de normas ISO calidad medio ambiente higiene y seguridad y salud ocupacional gestione los responsables de cada área controle el estatus de cumplimiento Basoc Mega Matriz Legal permite múltiples filtros de búsqueda avisos de vencimiento incorporación de evidencias y reportes estadísticos Basoc Mega Matriz Legal más información www.basoc.com.ar Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000 conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 donde tus emociones toman vuelo Futuro Sustentable Web toda la información online en www.futurosustentable.com.ar Gran alfombra roja olvidar es divino y fuerte la fuerza del destino cuerda floja que lindo escuchar que digan cuerda floja en la que vivimos todos los días exactamente yo lo relacioné con eso la verdad que vivimos en la cuerda floja pero hay veces que hablando de cuerda floja no nos damos cuenta de lo que vienen a buscar los del exterior en nuestro territorio porque si yo hablo de un gigante asiático que empieza a interesarse en un continente frío y te digo que empieza a querer desarrollar bases acuerdos logísticos y que en 2014 inauguró su cuarta base Antártica justamente en la Antártida es un tema complicado es el tema del tratado del Ártico que Claudita Villanueva lo trae a la mesa y me hizo trabajar a mi buscando este resumen de información donde aparentemente están en busca del continente frío ¿qué van a querer hacer? Claudia contale a la audiencia mira recojo el pañuelo trabajaste es cierto pero yo traje también una primicia traiga la información traiga la información que es parece un hecho doméstico simplemente que la facultad de derecho hoy a las 16 horas en el salón rojo lleva a cabo un simposio internacional China y el sistema del tratado antártico una cosa que hubiera pasado casi sin pena ni gloria a no ser que en este simposio va a estar presente Meng Hin Liu doctor en derecho de la Universidad de Guén en Bélgica y va a ser el expositor principal se desempeña como profesor titular investigador de derecho marítimo y cuestiones antárticas en la facultad de derecho de Adelaide en la Universidad de Adelaide y el tema central va a ser el posicionamiento de China dentro del sistema del tratado antártico esto es un tema al cual hay que prestarle muchísima atención hay muchas ambiciones geopolíticas ambiciones geopolíticas geostratégicas de eventual posesión del recurso agua potable como el último de los recursos disponibles de el alto impacto que el cambio climático ejerce sobre las grandes glaciares y sobre las grandes masas de hielo nosotros ya hemos tenido noticias el año pasado que hemos comentado sobre la grieta de más de 300 kilómetros de la Antártida donde está el desprendimiento del iceberg más grande de la historia que se conozca bueno desprendido de ahí y fruto del cambio de temperatura e incluso un posicionamiento en relación a la posible aún quizá no corroborada científicamente existencia de hidrocarburos en los suelos antárticos pero eso no se puede explotar esto está absolutamente prohibido en tratado internacional la Argentina diere junto con ella otros países pero China está teniendo una suerte de avance silencioso si se quiere en los últimos años quizá no tan silencioso pero hay que hay que percibirlo con una lectura a la cual hay que dedicarse seriamente una es el camino del el camino de de la seda que están abriendo y ya están avanzando con tratados que vienen desde el este hacia el oeste y ya llegó a Europa firmando tratados con Italia en donde este camino establece infraestructuras de alto impacto ambiental y que trazan un cordón de conexión económico en donde China va a acceder a los mercados de manera más fácil más económica más rápida que por la vía del pacífico en donde tiene algunos obstáculos para poder manejarse o para poder salir de sus puertos pero hacia el sur tenemos la Antártida y en la Antártida el continente Antártico es un continente muy codiciado y donde China ya está poniendo su primer pie ¿Hoy se lleva a cabo esto? Hoy se lleva a cabo a las 16 horas en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho ¿Usted va a asistir o no? Yo voy a estar así asistiendo en este caso les quiero traer información para el próximo lunes y las palabras de bienvenida van a estar a cabo la doctora Nona Secretaria Académica de la Facultad la presentación y moderación acá a cargo de la doctora Victoria Saragoso como profesora de posgrado especialista en la materia y van a exponer también la doctora Leila Devia la doctora Beatriz Krom juntamente con Liu Nianjing en compensación de lo que me hizo trabajar usted para el lunes que viene me trae la información representante de Futuro Sustentable una síntesis de cómo fue el planteamiento de China en este sentido Javi llévatelo vamos a una pequeña pausa y seguimos con Futuro Sustentable Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros eco arroba Ecomedios punto com Sumate al desafío de construir un futuro sustentable Actualidad medio ambiente y deporte con la conducción de Pablo Gago Futuro Sustentable todos los lunes desde la Sendoci por Ecomedios Nunca dormí tan poco tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toques también de cualquier modo que te toques está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer que no haber estado dando pasos al costado paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar de cualquier modo que te toques está bien de cualquier modo que te toques está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer que es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón es la letra de ti soy tan fiel Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo para no volver Para no volver Para no volver estaré De cualquier modo que te toques está bien De cualquier modo que te toques está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Seguimos en Futuro Sustentable y la verdad que recién venimos corriendo pero con toda la información y toda la actualidad Ahora vamos a seguir con el tema energético pero vamos a cambiar un poco la orientación ¿Por qué digo la orientación? Porque la matriz energética de nuestro país está cambiando y me parece que también YPF acompañó este cambio y como digo siempre dejó de ser una empresa petrolera gasífera para ser una empresa de energía y cuando digo energía energía en todo su conjunto y por eso nace este YPF Luz así que le damos la bienvenida a Mariana Iribarne gerente de relaciones institucionales de YPF Luz que hoy nos va a contar un poquito así que buen día Mariana ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pablo? Un placer estar acá No, el placer es nuestro y la verdad que nos debíamos esta charla porque a veces en algún avión en algún campo recorremos y estamos viendo cómo va cambiando este país cómo va cambiando decía recién la matriz energética pero la verdad lo que se sorprendieron fueron la semana pasada en Bahía Blanca arriba en el puerto de Bahía Blanca un barco con más de 5.000 toneladas Sí más de 5.000 toneladas con 9 aerogeneradores para el parque eólico Los Teros en la localidad de Azul provincia de Buenos Aires estos 9 aerogeneradores para que te des una idea tienen 110 metros de altura las torres nada más las torres vienen separadas en 4 tramos o sea que vienen 4 pedazos de torres son 27 tramos de torre y 36 tramos de torre y 27 aspas cada aspa mide 65 metros que es casi la altura de un obelisco entonces Sí, la verdad la logística y el movimiento que hubo en Bahía Blanca era terrible lo veíamos en las fotos tremendo en el sentido de la magnitud que tenían las dimensiones que tienen estos aparatos estas torres que van a ser ubicadas ¿en dónde? ¿en azul? está a 45 kilómetros de la ciudad de azul es entre azul o la barría en esa zona pero más cerca de azul en el partido de azul ¿cuánta inversión lleva? ¿qué magnitud de inversión lleva este parque y cuánta energía va a entregar? este parque tiene dos etapas en la primera etapa la inversión total de las dos etapas está cercana a los 200 millones de dólares va a entregar 172 megawatts de energía en total eso para que tengas una idea más o menos llega a los 230.000 hogares de energía equivalente entonces es una cantidad muy importante de energía y lo que va a hacer YPFLUZ es entregar esto al sistema eléctrico interconectado nacional pero se va a vender esa energía a empresas a industrias argentinas en todo el país eso lo vienen presentando y vamos a llegar a esa parte pero quería volver atrás y vos hablabas de dos etapas ¿cómo se componen estas dos etapas? ¿qué instalación va a tener la primera y cuál es la segunda? la primera etapa son 122 megas y después 50 megas adicionales en la segunda etapa la primera etapa va a estar lista a principios del año que viene más o menos ya va a estar inaugurada es decir que a principios del 2020 fin del ya diciembre enero tenemos que estar ahí inaugurando y la segunda etapa ¿cuándo terminaría? y la segunda etapa no tengo exactamente la fecha pero es un poco más adelante mediados fines de mediados creo del 2020 cuando vos hablabas recién de que se va a entregar esta energía al sistema interconectado para el público en general algunos que no conocen yo puedo generar energía en un punto hago la introducción en el sistema y eso se puede tomar en cualquier otro punto del país ¿por qué digo esto? porque están haciendo muchos convenios con industria lo cual se están asegurando la industria de la energía pero también ustedes tienen un montón de clientes ¿cuántos convenios hoy con la industria han llevado a cabo? pues son bastantes así que nombrame capaz los más importantes y por qué estos convenios ok si tenemos como 12 convenios firmados con diferentes industrias te diría que los más importantes y de empresas así conocidas Toyota Coca-Cola Pro Fertil Nestlé Roca son algunas de las empresas que nos están comprando energía lo notable de Toyota y Coca-Cola por ejemplo es que es por el 100% de la energía que ellos consumen y en el caso de Pro Fertil es por 60% de la energía que consumen en el caso de Pro Fertil es notable porque es una industria con mucho consumo de energía y además bueno me estoy olvidando del cliente más importante nuestro que es YPF obviamente la propia YPF te compra exacto en este momento YPF está utilizando más de 20% de energía renovable y eso es muy importante porque acordate que el requerimiento a partir de este año por cuestiones regulatorias es 12% entonces YPF es líder y es una de las primeras empresas en sobrepasar los requisitos de energía renovable que está utilizando qué importante que una industria o que las industrias que firman los convenios con ustedes empiecen a entender el doble juego una es cierro un precio ya me aseguro la energía pero otro es que el 100% de la energía consumida sea de energía limpia o en el caso de Pro Fertil el 60% porque tienen gran capacidad de consumo pero qué importante que se cierre del círculo también por el lado ambiental ¿no? Sí obviamente acá hay una cuestión de estabilidad en los precios a largo plazo de que la energía renovable ha demostrado que no sólo es sustentable sino que además es comercialmente viable y hay una cuestión de una estrategia de sustentabilidad en el caso de Toyota por ejemplo tienen un objetivo al 2050 de tener cero impacto en la huella de carbono y evidentemente la compra de energía renovable aporta de una manera muy importante a lograr ese objetivo ¿no? Mariana vos decías recién objetivos dentro de los objetivos que tienen hoy dentro de la compañía YPF Luz en este crecimiento ¿a qué apuntan? porque está Manantiales Ver están Los Teros ¿a qué apuntan a futuro? Apuntamos a ser líderes en energía renovable y estar entre las principales empresas de generación eléctrica en general acuérdate que YPF Luz no solo genera energía renovable sino también energía térmica la tradicional que es muy necesaria para complementar a la energía renovable es parte de la estrategia como país hay que pensar que la energía solar y la energía eólica a veces están a veces no están y cuando nosotros prendemos la luz en nuestra casa la luz viaja a la velocidad de la luz justamente entonces hay que estar generando energía en ese instante para que siempre tengamos energía constante es necesario que si no está la energía renovable haya lo que se llama la energía de base que es la energía que se genera con energía térmica vamos a ir a una pequeña pausa te quedas con nosotros y después vamos a empezar a bucear sobre el resto de la compañía qué certificaciones y también qué se está trabajando en el tema calidad dentro de la generación de energía así que vamos a una pequeña pausa y seguimos con futuro sustentable en Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos creamos valor compartido Acción Energy nuestro compromiso es ponerlo mejor siempre cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 lotería de la provincia de buenos aires buenos aires provincia entre todos podemos más porque en Coca-Cola creemos que las comunidades donde operamos deben ser sustentables creamos juntos un modelo de negocios que las fortalece generando más de 200.000 empleos desde pequeños productores y procesadores agrícolas hasta el almacén de tu barrio Coca-Cola Argentina creamos juntos cuando no tiramos la basura en la calle cuando levantamos la caca de nuestras mascotas cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor estamos haciendo una ciudad más limpia la ciudad no se limpia sola la mantenemos limpia entre todos buenos aires ciudad vamos buenos aires en seamse convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacas en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad ayudanos reduciendo y separando tus residuos entérate como en facebook barra seamseoficial y en twitter arroba seamseoficial tecnología y ecología cerca tuyo auspicia este espacio de conciencia social Prudential protegemos el mundo te cuidamos a vos superintendencia de seguros de la nación para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar referencia en la gestión optimizada del agua de la energía y los residuos Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos preservarlos y renovarlos en el agua la energía y los materiales provenientes de los residuos recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos en la ciudad de Buenos Aires Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires LATAM Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo con más servicios nuevas experiencias más destinos y con todo un nuevo mundo por delante LATAM y vos juntos más lejos Grupo Inducer desde 1991 ofrece la más alta calidad y eficiencia en monitoreos y estudios de laboratorio para la industria www.inducer.com.ar Basoc Mega Matriz Legal herramienta indispensable para certificación de normas ISO calidad medio ambiente higiene y seguridad y salud ocupacional gestione los responsables de cada área controle el estatus de cumplimiento Basoc Mega Matriz Legal permite múltiples filtros de búsqueda avisos de vencimiento incorporación de evidencias y reportes estadísticos Basoc Mega Matriz Legal más información www.pasoc.com.ar Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000 conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 donde tus emociones toman vuelo Revista Futuro Sustentable el primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina suscríbete en www.futurosustentable.com.ar Aeropuertos Argentina Aeropuertos Argentina y seguimos este lunes 1º de abril ya cerrando en el último bloque del programa hoy está estamos muy cansados pero malito que tenés descanso usted sabe no te mataron estoy tratando de evitar de toser esta tos que me tiene hace dos meses para atrás vamos a conseguir un auspiciante para pastillas para la tos sí no me acuerdo no me acuerdo como es no lo quiero decir porque un día lo voy a decir al aire las pastillas no me acuerdo como se llaman no lo voy a decir las viejas pastillas otro día lo digo exactamente pero hablábamos recién de centrales de generación térmica y también de que hay una primera central de que es certificada en este país con la norma 50.001 ¿no? ¿me equivoco o digo bien? no es la primera para nada hay un montón de digamos de centrales térmicas con 50.001 lo que sí hay una de las cuatro centrales que certificamos tenemos con 50.001 que para que tus oyentes sepan es de eficiencia energética esa certificación tenemos cuatro plantas que certificamos hay una que es la primera del país de energía distribuida ahí está muy bien Loma Campana generación a motores sí exacto de Loma Campana en Loma Campana tenemos tres centrales dos son tradicionales térmicas a gas digamos y hay una que no entrega energía al sistema nacional sino que entrega por eso se llama energía distribuida es que vos generas energía en el lugar a donde la necesitas es una planta que genera energía para las operaciones de vaca muerta de YPF y en estas certificaciones vos hablabas recién de son cuatro centrales vamos a repetir a la gente los nombres y dónde están ubicadas tenés la central del Bracho que está en la provincia de Tucumán esa es una central nueva que inauguramos a fines del año 2010 perdón el año pasado se inició la inversión en el 2016 perdón la confusión y después tenemos dos centrales más perdón tres centrales más que están todas en Loma Campana en vaca muerta allí hay dos centrales grandes que generan más o menos 100 megawatts cada una que son Loma Campana 1 y Loma Campana 2 esas sí están conectadas al sistema nacional y después hay una que está a unos 18 kilómetros de allí que se llama Loma Campana Este que es una central más chica a motores que es la primera que te estoy comentando que tiene certificación 50.001 en el país de su tipo Mariana para ir cerrando que se viene para el mediados del 2019 en inversiones en YPF Luz si me podés comentar alguna inversión algún anuncio porque en este país que hay pocos anuncios hoy en la economía ustedes vienen moviendo como quien dice el motor y vienen entregando luz ¿qué anuncios tenés de la compañía? Mirá vamos a hacer un repaso de las inversiones que estamos haciendo la verdad que del 2016 a la fecha hemos invertido más de mil millones de dólares en diferentes proyectos pero lo que estamos construyendo en este momento es estamos con un cierre de ciclo en Tucumán en el Bracha en el mismo lugar esa turbina que instalamos hace poco la estamos digamos haciendo más eficiente para que con la misma cantidad de gas produzca más energía que es un ciclo combinado se llama estamos con esa con esa obra estamos en la refinería que tiene YPF en La Plata estamos construyendo una central de cogeneración cogeneración significa que con el gas que usamos para generar energía a su vez generamos vapor que la refinería necesita para su proceso industrial y eso hace que sea más eficiente el uso de energía que es un poco el objetivo que tenemos como compañía cualquiera sea la tecnología que usamos hacerlo de la forma más eficiente posible por eso esta certificación para nosotros es tan importante porque habla de que estamos haciendo las cosas bien en el sentido de hacerlo con eficiencia energética te mencioné lo de Tucumán lo de La Plata y después en cuanto a energía renovable tenemos tres cosas tengo para contarte bueno estamos construyendo dos parques eólicos Los Teros que es el que repasamos hace un rato y en Cañadón León que estamos construyendo un segundo parque de 122 megawatts que va a estar operando en un yacimiento petrolífero igual que en Manantiales Ver Manantiales Ver son yacimientos que están operativos y que me parece que es interesante ver la complementación del IPF tradicional la reconversión se ve in situ se ve in situ y en Manantiales Ver adicionalmente estamos construyendo una central térmica de motores a gas parecida a la de Loma Campana este que te comenté que va a complementar al parque eólico Manantiales Ver en lo que nosotros llamamos que va a ser una central híbrida entonces cuando el viento no esté localmente vamos a tener para los yacimientos de IPF y para el sistema nacional estos motores que van a poder entregar energía esto es importante porque por ejemplo hace un par de años hubo un corte en Codoro Rivadavia se cortó la línea y no había forma de digamos arrancar las centrales térmicas locales para poder tener energía localmente esto va a hacer que la disponibilidad de energía local sea más confiable y que estén estos motores para poder entregar si fuera necesario Para cerrar y para que la gente termine de entender esta composición o esta nueva sociedad IPFLUZ ¿Quién la componen? ¿Cuáles son sus socios? Bueno IPFLUZ es una subsidiaria de IPF IPF es un accionista mayoritario con 75% de la compañía y el otro 25% en marzo del año pasado se sumó General Electric como inversor así que bueno es una compañía digamos un buen partner y alguien que tiene una cierta experiencia en el tema ¿no? de energía y conoce mucho todo lo que es energía eléctrica y la verdad que es una buena manera de reconvertir como vos decías esta IPF así que Mariana felicitaciones y gracias por la visita no, gracias a vos Pablo un placer y era Mariana Iribarne gerente de relaciones institucionales de IPFLUZ que nos visitaba y nos contaba cómo se reconvertía la industria y cómo vienen estos nuevos vientos estos nuevos aires esos procesos que además comienzan ahora y que son ciclos de mejora que siempre hay una necesidad de estar propulsándolos o sea no es un hecho puntual ellos certificaron sino que realmente es una tarea que van a tener que continuar y los procesos de certificación son así crecen en sí mismos o sea son beneficiosos en esto porque se mantienen en el tiempo y además el beneficio también que nos contaban en la primera etapa de la nota ese beneficio de beneficiar a 12 compañías en estos acuerdos de energía donde también empieza a haber la necesidad de tener producción limpia y en el caso Toyota 2050 que deja de producir si no es deja de producir no va a producir con energía limpia tirame un tema Javi así nos ordenamos y vamos al cierre de Futuro Sustentable de Futuro Sustentable de Futuro Sustentable y seguimos cortito y rapidito porque no tenemos mucho tiempo pero Claudia Villanueva me tiró el fin de semana un dato que quería que lo comente y lo tire al aire porque hay un nuevo código o hay en proceso un nuevo código penal que incorporaría los delitos ambientales ¿está bien? ¿lo dije bien? Está bien sí hay que entusiasmarse pero no tanto de todas maneras no deja de ser una buena noticia esto lo había anunciado el presidente en la apertura de sesiones y lo que pasa que después de todo lo que dijo pasó desapercibido bueno claro pero no es un tema menor que incorporemos los delitos contra el ambiente en el código penal si este proyecto que es un proyecto de ley que está impulsado por el Estado realmente prospera estaríamos empezando por lo menos por la buena senda ¿no? entonces incorporar los delitos de contaminación y de daño ambiental que sean penadas con multa inhabilitaciones cuando la contaminación torne no apta para la ocupación humana un área urbana o rural o cuando impida el uso público de los ríos hoy estábamos hablando de la problemática de la contaminación por mediante los plásticos de los ríos y de los espejos de agua cuando provoque el desplazamiento de los habitantes ante un área afectada esto también digamos tenemos que tomar eco de esta importante problemática mundial de las migraciones a causa producida por cuestiones ambientales ¿no? como puede ser el cambio climático o cuando cause daños directos graves para la salud de la población en el caso de la matanza de Riachuelo las situaciones de problemáticas a la salud o cuando efectúe sobre un área natural protegida un impacto o un daño al ambiente entonces se regularán las figuras o las tipologías penales establecidas en el código para sancionarlo y yo retomando al siempre no me jodas que tenemos nosotros esto me hace acordar a la pequeña multa que tuvo el señor que inundó casi toda la población de La Plata ¿no? me acuerdo sí que era irrisoria 12.500 pesos por ese brutal incidente pues lo dije así en donde no quedó nadie procesado en donde no hubo ningún responsable y las autoridades municipales de aquel momento tampoco ni siquiera fueron citadas a declarar la verdad que bien argento y acoplando a este no me jodas sería bueno que alguna vez los que dañen el ambiente empiecen a ser multados castigados y empiecen a entender que la vara te doy una primicia Pablo a nivel internacional la semana pasada se comenzó a hablar de establecer sanciones obviamente internacionales ¿no? pero bueno este consenso va a llevar mucho trabajo yo a lo adelante sanciones a los países que sean causantes de contaminación no solo de impacto a nivel mundial sino interno o sea es un tema muy difícil hacer que esto de estas acciones de gobiernos o inacciones de gobiernos que causen daño al ambiente sean sancionados concretamente para que la idea entre y penetre hay que ir a la sanción por eso también hoy hablábamos con el jefe de gabinete exactamente hablábamos con el jefe de gabinete de la ciudad que también va a empezar a controlarse el tema del baldeado de veredas es un tema importante porque el consumo del agua era mucho así que no tengo mucho más tiempo un beso Sabri nos vemos nos vemos el lunes un abrazo saludos hasta el lunes te digo como siempre te espero el próximo lunes por Ecomedios de 12 a 14 chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticios toda la información al instante debido a los aumentos que existen en el transporte público y también la inflación que afecta a los alimentos esto es lo que nos decía la gente mucha gente que no...